hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí por donde hayan cejado con... no quiero guardar vamos para allá así que vamos a continuar por donde hayan cejado hasta así 9 y estamos ahora en el cuarto episodio si mal no recuerdo ir al barco volador vale así que nos vamos a ir otra vez al castillo parece bueno vamos a volver parece ser voy a pedirles que nos dejen subir esperadme aquí vale este solo lo pedirá tu capitán que busca te ha picado lo hago por la princesa no por ti pero si Steiner se oponía que fuéramos a Lindblom Lindblom Steiner se oponía está encargado barrios con la marca que viste en el castillo y tan es cierto que este barco volador se dirige al Lindblom no sin duda va al castillo alejandría entonces por qué quieres que subamos no te preocupes confía en mí y tan qué te pasa viví esos muñecos que fabrica en el subterráneo de la aldea no eran clavados a mí vamos a decirle que no para que se no se preocupe pero si son son iguales tío que va eran solo muñecos no te preocupes y anímate empieza a moverse donde se habrá metido el soldadito de plomo da igual subamos haga vamos a subir a un barco que no va a Lindblom no hay tiempo para explicaciones supongo que hará que se vaya para otro lado y ya está rápido hazme caso rápido que se va no quiero te llevaré a Lindblom te lo prometo está bien ya subo que se va anda que blandita madre mía por qué tanto enojo no ha sido a propósito no se hable más de eso caballero está está hablando pino de nuevo la toca el culo sin querer por qué tanto enojo no ha sido a propósito no se hable más de eso caballero está está hablando pino de nuevo pib y estás bien siento como si hicieron fuera chupas entramos pib y y dan recordad que confía en vos suena como si no confiar en nada pero si hago buen papel quizá me gane un besito o dos que cabrón y ya irán que ha ocurrido algo se trata de vivir que le pasa ostias qué sorpresa se mueve los muñecos que fabrica en dar y los transporta en otros muñecos vivi has podido hablar con ellos no es como como si es como si no me vieran una y otra vez he tratado de hablarles pero nada ni siquiera me miran vivi perdona pero tengo que subir si no hago algo ya llegaremos al castillo ocúpate de vivi quieres no para que sales tía sube es que quiero coger el co quiero coger quiero coger el cofre ahora creía que era un cofre pero es una maquina del barco ah vale si el jefe supiera que me estoy preocupado por él me daría un coscorrón que puedo hacer que debo hacer porque me pasan estas cosas he partido de ganar a princesa en tierra que le iré a la reina eh al perez que diablo que estabas haciendo casi perdemos el barco es que los tripulantes de esta nave que hace esto aquí donde está la princesa en la sala de máquinas está a bordo no sé que trata más pero esta nave se dirige al castillo te espera la orca por haber secuestrado un miembro de la familia real prepárate que pesado tío pues ni tiene que hacer que sea la princesa pues vale vale damos la vuelta todo va bien todo en popa sin duda su majestad estará complecida ahora que lo pienso sin aquel pillo la princesa se hubiera quedado en tierra pediré que le den caen a perpetua en vez de la orca así debe actuar un soldado aunque la culpa es de los tripulantes por no haberme obedecido les investigaré cuando vuelvo al castillo es parte de los deberes de un soldado que ocurre le va a dar la vuelta hostias hostias el número 3 bueno este electro puro ¿vale? no la 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 a sargento te has dado por cantar ladrón impame no te perdonare Quédate quieto, Grigón Cielos, parece que te he hecho enfadar, cabo Míralo, no nos prestaban atención y ahora tú tienes la culpa de todo, granuja Lo siento, amigos Enseguida me ocuparé de este sujeto y podéis hacer que la nave recupere su rumbo ¿A dónde vais? ¿Estás bien? Es increíble que hayáis derrotado al Valt Negro 2, pero no podréis conmigo el Valt Negro 3 Princesa, espera aquí hasta que liquida esta mosca molesta ¿Acaso pensáis defenderle? ¡Ja! Muñecos sin cerebro tratando de defender a un crío Lo apartaos mientras podáis, solo lo lamentaréis Necios, ¿cómo os habéis enfrentado a mí? ¡Ja! 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 ¿Dónde? Don Vivian le prestará ayuda. ¡Eh! ¿Vosotros? Daga, ¿sí? Nosotros nos ocuparemos de Guad Negro. Tú toma al timón, ¿y quieres? ¡Pero luego que nos cubren! Nos esperan grandes peligros, pero aún estás a tiempo. Puedes seguir hasta la puerta del sur o volver al castigo. La decisión es tuya. No importa lo que hagas, estaré siempre contigo. Firme al timón, Daga. Ten cuidado y tal. Hombre, estaría bien que nos ayudara. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan malo? Ellos serán tus compañeros. ¿Esos torpes muñecos, mis compañeros? ¡Ja! Aún así, lo que has hecho es incordonable. ¿Qué importa a un mago negro, más o menos? ¿Y tú qué demonios eres? ¡Ajá! Ahora estáis todos juntos. Eso me ahorra trabajo. Te he preguntado algo. Sabes, no te has olvidado de nada en la tumba. Todo aquel que entorpezca mi visión deberá morir. Bueno, pues enfrentarnos ahora a este, tío. No, que no... Pero que no hay nada en el que es un mago negro. Madre, no. No, no. No hay nada en la tumba. No hay nada en la tumba. No hay nada en la tumba. No hay nada en el que es un mago negro. Le afecta más piro, eh. Deberíamos de curarnos, eh. Sí, le afecta un poco más. Vale, Bibi vuelve a la normalidad. Vale. 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 ¿Cuántos habrá de esos vals? No sé cuánto Creo que será el último ¿Cómo lo sabes, eh? Oye, no serás que tú Son valses, ¿no? Tienen que terminar en tres Se ve la puerta del sur Ha seguido seguir adelante Lo he visto ¿Lo has visto? Los tomados negros perfeccionados Han sido derrotados todos Es culpa de ese traidor De Steiner No sueltas el timón Ha vuelto el número 3 De verdad, no todo está perdido Pero se ve raro Está desbocado Le hemos puesto demasiado poder mágico Ahora no hay quien lo pare Mejor lo hacemos Mejor nos vamos A huir Estoy hecho para ganar Estoy hecho para ganar Para seguirles Ahí está la puerta del sur Como es un puesto de frontera Está justo en el límite de la capa navegable Para atravesarlo hace falta técnica y valor ¿Quieres que el timón ee, Daga? Y si, hácelo yo Mismo, hasta el final Vale No tenemos permiso de cruce Quizá nos cierren la puerta Aunque el barco teatro pasó sin mayores problemas Todo irá bien Todo irá bien, capitán, a Daga Gracias Es una reliquia pero tiene potencia a esa hora Tenemos que mirar de curso Princesa, gira el timón de inmediato Ese Vals negro nos persigue en un barco volador Parece dispuesto a todo Daga tiene razón Viene pisándonos los talones Sigue hacia la puerta a toda velocidad No digas andeces ¿Qué pasa si ya cierran? Nunca podríamos esquivar a Vals con este armatoste Solo podremos escapar Pasando por la puerta antes de que se cierre Coronel Sube la potencia máxima con esa manivela Daga, tú mantén firme el timón A esta velocidad podemos lograrlo Ahora vendrá cinemática Daga, tú mantén firme el timón Vendrá un problema Sube la potencia el timón Justo Está disposándose Toda Vendrá Toda Toda Southern Toda 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 Nosotros no manejamos esto, no, no, va solo. Parece que le hemos pedido demasiado. ¿Qué os pasa, eh? ¿Por qué estáis tan callados? Nos hemos liberado del Vals. ¡Ánimo! La puerta al sur estará inutilizada por un tiempo y creo que he hecho algo terrible. Los ingenios del Inbloom la repararán en su antevento, irá bien, ya lo verás, pamperlinas. El carguero está estartalado y la puerta al sur la averiada y este soldado se ha mezclado con conejos de un ladrón. Steiner. Sí, princesa, no quería implicaros, pero vuestra ayuda ha sido valiosa. Vamos a ir a las gracias. Princesa, este soldado no merece palabras tan gentiles. Lo he decidido, sí, señor. Hasta que volváis al castillo, este soldado será vuestra sombra. ¿Tú qué dices? Dada es capaz de seguirte hasta el fin del mundo. Gracias, Gitan. Ya se ve la puerta principal del Inbloom. ¿Ese es el castillo del Inbloom? Es inmenso. Sí, tanto que tiene una ciudad dentro de sus muros. Cuando llegamos al Inbloom, terminará mi viaje con Dada. ¡Ah! Porque la íbamos a robar para ellos. ¡Ah! Por eso venía hasta aquí. Qué lástima, la cosa iba bien encaminada. ¿Quitán? ¿Esos magos negros serán iguales que yo? Don Vivi, qué cosas tan extrañas dice usted. No sé qué le preocupa. Yo tampoco. Don Vivi, ellos son ellos y usted es usted. No entiendo que le afliges. Bien dicho, teniente. Pase lo que pase, siempre serás Vivi, ¿de acuerdo? Sí. Vivi, salgamos a la cubierta. Inbloom espectacular visto desde el cielo. Vamos rápido, nos acercamos a la puerta del dragón celestial. Otra cinemática. Otra cinemática. La puerta del dragón, llamada originalmente a la cruz. Eso es la ciudad que se presenta desde el cielo. ¿Qué pasa con los como del verdadera pareja? No sé si la cruz de la cruz de la caja de la caja. No sé si la cruz 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 de la caja. No sé si. No sé si la cruz de la caja es Important. ¿Qué castillo más grande? Parece más grande que el de Alejandría Pues claro, Vivi, es el castillo del gran ducado de Lindblom Incluso hay un muelle para barcos voladores dentro del castillo Es tan grande que aún cabría el red rosa Reina Blanc Dagan, tú ya habías estado aquí, ¿verdad? Sí, varias veces, cuando era pequeña, pero es la primera vez que vengo desde que falleció mi padre Caramba, sí que os reciben con seriedad, princesa Uy, qué cargero más anticuado Soy Garnet, vos, bueno, Alejandro, es princesa de Alejandría He venido para hablar con el gran duquecid ¡Hostia! ¡Zid! ¿Qué? ¿Una princesa nunca viajaría en un cacharro así? Además, ¿a dónde se ha visto una princesa con un sequito como este? Pero, ¿cómo te atreves? Es que no tienes modales, la princesa ha venido de incógnito Pues entonces, ¿tenéis algo que pruebe que sois míos en la familia real? Sí ¿El colgante de uña de dragón? No, se le parece, pero tiene otra forma Capitán, llaman al ministro a Hubert Por culpa de tu aspecto de ignorante, incluso todos parecemos sospechosos Pues a ti tampoco se te ve muy inteligente, que digamos ¿Cómo te atreves, rufián? ¿Qué ocurre aquí? Señor, estos incididos tan sospechosos piden a una audiencia con el gran duque Además, tiene un colgante idéntico en la uña del dragón Es muy sospechoso Ya me encargo yo para ir a tiraros Sí, señor Ministro a Hubert Os pido perdón, princesa Seguidme, por favor, el gran duque os espera Seguidme, por favor, el gran duque os espera Y tal, no quiero decir nada Vale No pueden sacar a de asco matusalense ya más, ¿sabes? En aquella época tenía 27 años Bla, bla, bla Salud mío Bienvenido Este ascensor es uno de los tres niveles de castigo de Lindblom En el nivel inferior, bajo la niebla Hay un carro mecánico que va a la puerta y a la puerta trasera del castillo Por el nivel inferior se puede entrar al castillo sin usar un volcaburador Sin embargo, como hay niebla es muy peligroso Ahora ambos están cerrados El nivel medio es el que habéis llegado con el carguero Desde el nivel medio se puede ir a la ciudad en taxi neumático En el nivel superior están los aposentos del gran duque y las salas de audiencias El gran duque y yo habitamos en el nivel superior solo pueden estar en las personas autorizadas Oye, Daga, ¿cómo es el gran duquecito? Yo siempre he vivido en Lindblom, pero no lo he visto nunca Es muy inteligente, siempre va un paso por delante de los demás Es un poco exténtrico, pero era buen amigo de mi padre Y sé que puedo confiar en él Espero que el gran duque me haga caso No te preocupes Yo haré que te haga caso por las buenas o por las malas Ya llegamos al nivel superior Gran duque, la princesa de Alejandría, será veros ¿Qué ocurre? El gran duque no está en el trono ¿Eh? Buri, Buri Buri, Buri ¿Es este? ¿En serio? ¿Este es Tid? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Gran duque! ¡Qué impertinencia, Buri! ¡Ejeo! ¿Pero qué pasa, Daga? No es la primera vez que ves a Cid, ¿verdad? Aunque ese es un bicho Buri Nunca había visto un bicho Buri tan grande Una audiencia con un bicho Buri Esto es un ultraje La princesa ha arriesgado su vida para llegar hasta aquí ¿Cómo os hais burlaros de la princesa? No lo toleraré Os ruego que os calméis Os halláis ante el gran duque Cid ¿Aún seguís con esas? Calmaos, Stainer ¿Has ido bigote? ¿Sois vos, gran duque? Sí, soy yo, Cid ¡Fabule, Buri! Al oír que alguien tenía un colgante como la uña del dragón He sabido que erais vos, princesa Lamento que tengáis que verme en este estado Labrar maldito o algo así Hace medio año alguien se ha infiltrado en el castillo y atacó al gran duque mientras dormía Desafortunadamente no llegamos a tiempo para ayudarle El gran duque se había convertido en un bicho Buri y había raptado a su esposa Dios mío Infiltrarse en el castillo de Lindblum no es tan fácil Es un trabajo para alguien de mi categoría ¿Con qué fuisteis vosotros? Madre mía, qué pesado, ¿eh? Puedo aseguraros de que no Buri ¿Has oído hablar de nosotros? Un buen gobernante debe conocer a todo lo que ocurre en su país Sire, mi visita está relacionada con mi madre O sea, Sire Lo sé Pero debéis estar exhaustos Será mejor que descanséis Mañana podremos hablar con tranquilidad Entendido, Sire Seguidme, por favor La comida está lista Madre mía, a ver si nos cuentan ya algo Porque tengo ganas de saber de qué coño va todo esto A mí la comida refinada del castillo no beba nada En cambio Daga se ha puesto a las botas En ningún lugar se come como aquí A ver, plato el día, sopa del silencio No está mal Travernero Un plato de la bazofia de siempre ¿Eh? ¿Quién se atreve a criticar mi deliciosa sopa? Hombre, Gitancia Hace tiempo que no te dejabas caer por aquí ¿Qué tal va todo? Bien, ¿y tú? No puedo quejarme marchando una sopa del silencio Enseguida está la lista ¿Puedo apartarse, por favor? Fiu, fiu Oye ¿Desea algo, señor? ¿Te gustaría dar un garreo conmigo en barco volador? Guapa En barco volador ¿A qué? ¿No has subido nunca en uno? Libros, eh Muy bonito desde el cielo Esa es la cola Vuestra chacha la molestaba a los otros clientes ¿Qué? Pero si tú también tienes cola Vuestra cola no se puede comprar con la mía Oye, Gitan Si vais a pelearos a ir fuera O sea, es un ratón ¿Cuánto tiempo sin vernos, Gitan? Hola ¿Cómo te llamabas? ¿Acaso os habéis olvidado de mí? Claro que no ¿Eres Cristina? No ¿Linda? No Ya lo tengo Eres Peppa Mi vecina de cuando era pequeño ¿Cómo has crecido? Qué pesados sois Es broma, mujer Yo nunca he olvidado el nombre de una chica maja Ya no saldrá el nombre, ¿verdad? Freya Purme Purmeciano Femenino 21 años Vale Vamos a dejarla tal cual O sea, este es otro protagonista, ¿no? Hacía mucho que no nos veíamos Freya Bueno, le llamamos Freya Puede ser Freija Pero bueno, le llamamos Freya Veo que seguís como siempre ¿Cuántos años hace? Hará unos 3 años, ¿no es cierto? ¿Qué ha sido de tu vida desde entonces? ¿Has tenido noticias de tu novio? No, no sé nada de él ¿Y qué te trae a Lindblum? He olvidado que la gran cacería reúna expertos guerreros de todo el mundo Entonces quizá tu novio aparezca por aquí ¿Vos vais a participar? No, yo paso Qué aburrido ¿Vas a volver a casa? No tengo ningún motivo para volver a Burmecia Ya no queda nada allí ¿Cómo está la reina Bran, Buri? Bien, pero... Desde que falleció mi padre, mi madre ya no es la misma Bran quería mucho al rey Seguro que lo pasó muy mal cuando falleció Últimamente se ve entrar y salir del castigo a gente extraña Pero mi madre ya no me cuenta nada Está tramando algo, algo terrible Y ninguno de los miembros de la corte parece darle importancia Todos creen que son imaginaciones mías Causadas por la muerte de mi padre ¿Por eso habéis decidido pedirle ayuda a este viejo amigo de vuestro padre? Así es, tal vez Vos podáis hacer que mi madre entre razón Esperaba con ansiedad llegada del barco teatro de Lindblum Para poder venir hasta aquí Casualmente en el barco venía la banda de Tantalus con intención de adaptarme No fue casualidad, yo yo pedía a Tantalus que lo secuestraron ¿Qué? Le prometí a reír a Alejandría que si pasaba algo os ayudaría, princesa Nosotros también habíamos advertido Que Alejandría estaba tramando a los de Inestro Sin embargo, si yo intervenía personalmente podría provocar una guerra Baku y yo somos viejos amigos Por eso le pedí que me ayudará El grupo teatral Tantalus os raptaría y os escondería en el barco volador Así os darían por desaparecida Seguro que Alejandría no vendrá a pedirnos ayuda a Uri Si no hacemos nada que les llame la atención, no sospecharán nada En la aldea de alivio son unos magos negros Ay, disculpad Son golems sin corazón que se mueven por poder mágico Creo que Alejandría está formando un ejército de magos negros No sé qué reacción tienen con Vivi Pero si mi madre llega a utilizar ese ejército No permitiré que eso ocurra Además, aunque Alejandría tenga un ejército de magos negros Nosotros tenemos una gran flota aérea No os preocupéis Os lo rogo, os ir Para mí es un placer Os ayudaré de todo corazón No como gobernante, sino como amigo Os quedo muy agradecida ¿Qué es esto? El muelle para barcos voladores El alma de Lindblum Pero está vacío Así es, el muelle número uno Se dedica a la investigación Hace unos seis meses Aquí había un nuevo modelo de barco volador Me imagino que más adelante nos lo darán O algo así, ¿no? Para, como siempre Como en todos los juegos Era un modelo revolucionario Se da un motor que no necesitaba niebla en absoluto Entonces los que os atacaron También nos robaron el nuevo barco volador Lo cierto es que había una bella doncella en la taberna Y Quedé prendado de ella Y la me se enojó y me convirtió en un bicho buri con su magia Lo idólico es que se fue en el barco que había bautizado su honor El El Iltagar de uno Desde entonces no ha vuelto Empecé la reconstrucción del número dos Pero como soy un bicho buri Me cuesta mucho avanzar Me comporta como un estuflido Pero haré todo posible para ayudaros Gracias, pero la puerta del sur está estorpeada Como iremos a Alejandría No os preocupéis Ya han empezado a repararla Voy a parar un poco a hablar porque me estoy cansado sinceramente Os lo dejo Si usted no lo va a ir Si usted recuerda Vamos a utilizar Y va a ir ¿ Si usted Que madrugador Vivi? Lindblom es una ciudad muy animada, ¿verdad? Es la primera vez que veo tanta gente ¿Qué hará la gente cuando quiere estar sola? Esta ciudad siempre ha sido así Hay gente por todas partes Están los aspirantes a ingenieros Los que quieren ser artistas ¡Qué pasada! Y también hay ovejas descarriadas como yo Sin darme cuenta me encontré viviendo en esta ciudad Con la banda Tantalus ¿Viven todos aquí? Sí, nuestra guarida está en el barrio Tatral Voy a la guarida, ¿quieres venir vivir? No, gracias, prefiero dar una vuelta por la ciudad Si quieres te hago de guía No hace falta, llévalos a pegarle solo ¡Qué mago! Entiendo, vas a ver si conoces a alguna chica bonita, ¿no? Y se pira La orfebrería Quisiera que me digas una de tus lecciones ¡Cómo no! Orfebres Además de las tiendas Están las orfebrerías Las fabrican objetos Vale, como el Kingdom Hearts y demás Vale Matamagos y matamagos Hace No La Organic Necesita la matamagos Y la matamagos Vale, vale, vale Vale, pues entonces sí que hay que comprar Entonces Haz más Vale, vale, vale Vale, vale Pues nada, nuestro amigo Vivi se va a dar una vuelta por su parte, es bastante de abajo la verdad, me gusta mucho el personaje. Vale, vamos para allá. No, ya vamos para allá. Caballero del pueblo. Qué ciudad más grande, creo que me he perdido. Perdón, qué tipo de más raro, qué quieres. Es que me he perdido, ¿me acompañas al castillo? Jaja, qué gracia, te has buscado una buena excusa. Pero mira, con un tipo tan anotera como tú, ni hablar. Si quieres ir conmigo, chato, tienes que mojar tu estilo. ¿Eh? Como ves, vamos a estar dando calabazas, vas a probar suerte con esta vieja, ¿eh? Bueno, a mí no me importa ese plato de segunda mesa. ¿Qué es esto tan extraño? Oh, ya que me había hecho ilusiones. Son escurtidos de verduras guisal, típicos de Lindblom. ¿Quieres uno? Que es lo más fuerte. Vale. Pero qué bruto, ni la gente, pero por aquí nunca se los comen un solo bocado. Oh, total. Sí, está buenísimo. No sé para dónde ir, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una partida de las cartas. Dije que no iba a jugar más, pero eh. Si es que tampoco sé jugar. O sea, yo saco cartas y poco más, tampoco. Pues como es una niña, no creo que sea muy difícil, ¿no? Si la pongo aquí no me puede atacar, ¿no? En principio. ¿Sí? O sea, ¿qué me estás contando, amigo? Pues no he entendido yo muy bien esto. Joder. 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 Esta tengo una. O sea, cero. Vamos a coger... Esta. Vamos a jugar otra, que quiero la otra carta. ¿Pero cómo? ¿En serio eso vale? No entiendo. Aún sigo sin entender este juego. Estoy muy en serio. No tengo ni puta idea de cómo va. Hostile. Shey. Vue tan mal阿 Holz. Tienes cero. Tienes cero, tienes cero... Voy a coger esta. Vamos, bueno, tengo que ir a la otra. Vale, no sé qué está pasando, pero yo cojo cosas. Le quedan menos cartas, ¿no? Ya no le quedan... Vamos a jugar otra vez, va. Esa es como muy poderosa, ¿no? No sé muy bien cómo va esto. Es que si cojo esa me va a reventar. Así que vamos a poner esta. Vale. Con esa puedo coger esa ahí arriba. Así que por si acaso... Vamos a poner esta aquí. ¡Ay, mierda! No, esto es gilipollas. No, esto es gilipollas. Carta zombie Parece que estoy pillando el truco, pero ya os digo, no tengo ni puta idea de que estoy haciendo ¿Qué pasa? A ver, si puedo hacerse hasta aquí Muy bien, la hemos cagado Vale Ahí hemos estado ahí, eh Ay, el cerdo, ese no lo tengo No, vamos a dejarlo ya Es que me apetece jugar desde en cuando Porque tampoco es que me disguste el juego, ¿sabes? Pero La gran cacería ¿Quién crees que va a ganar? Yo apuesto por Iván ¿Tú crees? He oído que está en el principio una dragontina ¿Te apuestas a muerto? Vale Me imagino que jugaremos esa Esa cacería, ¿no? Vamos por aquí primero a ver ¿Qué coño es esto? Uy, secuencia Las compras de Vivi ¿Qué será esto? ¿Qué olorcito dulce tan bueno? Me compré unas pocas Guau, las tiendas están llenas de cosas que no había visto nunca ¿Será algo de comer? Tiene buena pinta Se parece a los buñuelos de insectos que prepara el abuelo Anda, parece que hay una fiesta ¿Le pone esto, por favor? Oh, ¿eres amigo de algún Moguri? ¿Eh? ¿Por qué? Son nueces de cupo A los Moguri les encantan ¿Ah, sí? ¿No lo sabías? Pues te hagas las últimas Y como eres tan bueno, te las regalo Gracias Nueces de cupo ¿Qué es la gran cacería? Dejan sueltos por la ciudad algunos cuantos animales Anda, ¿una fiesta mayor con animales? Eso da muy divertido, gracias Vaya, no me ha dejado advertirle que se trata de bestias salvajes Por ahora no vamos a ir Vale, vamos a dar una vuelta y luego iremos Me imagino que tenemos que ir al sector teatral No sé a dónde iremos, pero bueno Ah, por aquí sales Vale, bueno, vamos a volver Y por aquí sales también o vas a otro lado Sí, vale, es otra puerta O la misma, yo que sé Por ahí no hay nada Vamos a ver qué hay aquí Uy, joder macho Si me voy al lado he equivocado Vamos a hacer una partida contra él Fanático Este me imagino que me pegará una paliza, ¿verdad? A ver qué tiene este señor ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¿Qué me va a ganar? Ah, vale Empate, tío, ¿en serio? Aquí ya está Cero M, y como ese es tal, este me puede ganar. Vale, poco a poco voy entendiendo algo, pero cuesta un poco, ¿eh? Esto de... Cero P, cero P. Ese me puede ganar, así que me voy a alejar, tú ganas, y quiero este, que este no la tenía. Ala, no quiero. ¿Cómo va a hacer cartas? No sé muy bien para qué sirve esto, aún no ha mirado. Pero estamos teniendo todas estas cartas poco a poco, la verdad. Me falta esta primera, me imagino, no sé. Vale, ya veremos cómo va esto, ya lo miraré. A ver, ¿tú me decías algo? A ver, hostia, que hay aquí dos cofres. Quiero adeco. Puta poción. Joder, macho. Ahora. Vamos por aquí, ¿no? A ver qué hay. Por aquí nada. Por allá. Luego hay que ir por otro sitio, ¿vale? Hostia, esto es este sitio gigante, ¿eh? Uy, algo te ha trasplotado, me había caído Alejandría. Ah, esto es para armas. Hablando más. Vale. Joder, 18. Esta es bastante buena. Javalina, esta me da que será para otro tipo, para el personaje del otro, eh Vamos a comprar esta Tengo uno de estos, eh, tengo que fijar también en aquello Casco de hierro, tengo uno, peto de cuero tengo cero Coraza de lino, diez Pero tengo una Y esto para comprar pociones y demás, ¿no? Ah, aquí, ¿dónde está la baby? ¿Qué es eso? Esa es la reina, ¿no? Vamos a comprar uno de estos por si acaso Vale, esto ya lo habíamos visto Por aquí no podíamos subir, vale, nos falta esta tienda No, no se puede ir A lo mejor esto conecta con lo de al lado, eh ¿Esta puede ser la enfermería? Sí, tiene pinta que es la enfermería, eh Lo que pasa es que hasta que no... ¿Veis? No podemos Necesitamos... Matamagos, necesitamos para esto Hostia, 21 Necesitamos dos matamagos Dos matamagos, chaval 24, eh Botas de caza Esto está guay, eh Mola mucho Pero por aquí no sabe que efecto da Me parece curioso Porque nunca hemos tenido ninguna Puede ser Luego ya vendremos aquí Pero me mola, me mola esto Vale Mola, mola, mola A ver, vamos por otro lado A ver qué hay Guau, guau Por aquí no puedo ir ¿Puedo jugar contigo las cartas? Que me he viciado, no sé, tío Y es una puta mierda el juego ¿Ves? Este es un 1M O sea, este es de los más poderosos que tenemos Vamos a usarlo A ver, nos mete una paliza Hostia Nos va a ganar 1M21 No sé qué mierda que Eso nos va a reventar la cara, eh ¡ берse la cara! Dejadlo de ahí. ¿Te estoy contando en serio? ¡Nos gana! ¡Me cago ese lleva todas mis cartas! Bueno, he perdido una carta zombie. Tenía ya una. Vamos a probar otra vez, va. Solo tengo esta que es para arriba, ¿sabes? O sea... Buah, me he tocado ahí. No, 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 no. Me he quedado con ellos. No, no se Marte. Ya, es el Budo. Antes de hacer un corte, ¿no? O sea. Ya, es que algo que sí es lo mismo, o sea. ¡No! ¡Empate! ¡No! ¡Joder, macho! Vale, me toca a mí, joder. Me toca mal, o vos, empezar a mí. Vale. ¿Por qué combi ese, cabrón? ¡No! La madre que lo trajo, de verdad, eh. Tiene cartas de la hostia. Quiero otra, que no me va a ganar, coño. Es que no sé muy bien cómo se juega. Tendré que mirar una guía de esto, porque la verdad es que me mola mucho. O sea, no sé, me ha viciado. Pero no tengo ni idea de... Vamos a jugar con esta, va. Vale, empieza él. La hostia. No puede ganar con esa. No puede ganar con esa. He ganado. Lo que pasa es que no tenía de cartas, o sea, me voy a quedar una mierda. 0, 0, 0 tiene esta, que es la 0M1. No sé muy bien cómo va esto. Quiero ver una guía, sinceramente, porque me mola el juego. Pues ahora tengo dos de estas, que no sé muy bien cómo va. No, ya no, joder. No, ya no puedo ganar. ¿Cómo puede ser? No puede ser esto, ¿verdad? ¡Y me quita la mía! No, quiero jugar otra vez. Que no voy a estar contando, amigo. O sea... Que no quiero empezar yo. Ostias. A ver... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!